Llegar a carnaval y estoy acá, seguro que el momento va a llegar Haciéndome canción para volver a rescatar mi sueño una vez más Y se hace fiel mi voluntad Hoy no me busques más, no vas a encontrar nada para dar Debo el alquiler y la luz y el gas Pero puedo dar una solución